¿Qué es el caracol de la UNIAC? Mira, el caracol de la UNIAC antiguamente era uno solo para... Sí, el Santiago tenía su caracol, la Habana. El Santiago se convirtió en el Felipe Cañín. Pero en los años finales de los 90, principios de los 2000, yo gané el Premio Nacional de Narración Dramática con la novela Mulata, precisamente, de Marcia Castellanos Parra, en el caracol de la UNIAC. Para mí fue una premiación, más que el premio, fue una premiación muy linda, porque ese día, precisamente, los primeros premios que se entregaron fueron para Fidel. A Fidel se le entregó el premio por la batalla de ideas y por el programa audiovisual que, a partir del VI Congreso de la UNIAC, se puso en práctica en el país para, como él decía, salvar la cultura, fortalecer la cultura cubana. Ese día fue muy lindo cuando todo el mundo se paró a aplaudir por y para Fidel su obra y que después todos los demás recibiéramos nuestro premio caracol. resultó algo muy edificante, muy impactante, por lo menos para mí. Y cuando ya comienza a evolucionar mi trayectoria como director, comienzo a ganar premios como director. Te hablé de Dueña y Señora, la historia de Dueña Guillomar, y otras series que fui presentando. ¿Qué ocurre? Que llegó un momento en que comencé a asumir responsabilidades aquí en la UNIAC y me limitó, en alguna medida, a participar y eso. No porque no pueda hacer, sino porque, desde el punto de vista ético, no lo consideré de esa manera. Pero sí, para mí el caracol ha significado un espacio de confrontación, no solamente en la praxis de competir con la obra en sí, sino también de discutir, de analizar temas inherentes a la cultura y, por supuesto, de retos que tiene la cultura cubana en momentos determinados.